¿Algo que hay mucho que lo voy a hacer o qué? ¡Dámonos a mí y digo usted! ¡Gracias! Yo te lo tocaría, ¿sabes? ¡Porque no! ¡Tingúrate! ¡Vamos a mí! ¡Aguanta la lua! 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 ¡Suscríbete al canal! Donde van los besos de ti Pero雷 en la pesadone Y con el cuerno venidos y con la molestad Dondote Van los besos de ti Donde van los besos de ti Y volver a caer, y volver a caer, que no está confundida, no puedo decir nada más, que no está creciendo, no está creciendo, no está creciendo. Y volver a caer, que no está creciendo, no está creciendo, no está creciendo, no está creciendo, no está creciendo. Al señor, Carlos Leal. A la otra guitarra, de Grecia. ¡Pócrate! De Desmiles, a las seis cuerdas, ¡Franco Boclea! A la percusión, de Despeuta, por él, pero rápido. ¡Ana Borja Vendé! ¡Que nos desmadramos, chavales! ¡Con todos vosotros! ¡Quién quiere algo de algo, que se lo pida a él! ¡Desde Badajoz, una playa! ¡Miguel, un aplauso fuerte! ¡Miguel, un aplauso fuerte! ¡A la batería, desde Valencia! ¡Con B, de Borro, por ejemplo! ¡Tamín Rodríguez Rojo! ¡Muchísimas gracias! ¡Y un placer de te quedar! ¡Toma un poco, pero estoy bueno! ¡Miguel, gracias! ¡Un aplauso a vuestros coches, vuestros bravos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.